Hola, 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 bueno, 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 soy de Gran Capitán, la calle del Chacallá, Chacallá. Hola, 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 bueno, 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 soy de Gran Capitán, la calle del Chacallá, Chacallá, Chacallá. ¡Ya estoy levantado! ¡Ya estoy levantado! ¡Ya estoy levantado! ¡Ya estoy levantado! ¡Ya estoy levantado, mi luché! Y lo primero que hago todos los días es prepararme el café, mi luché, para espabilarme, mi luché. ¡Ya estoy levantado! ¡Ya estoy levantado, mi luché! Y lo mejor que tengo es que he dejado de fumar la mitad de comparación con ningún otro tipo de chirigota. Porque aquí en Huerba tenemos un gran peligro que todos copiamos según para la gente. ¡Eres para quitarle hierro, presidente! ¡Aunque parezca mentira, cantedas en la calle, cantaba coplas, pero cuando no llego, y en alas nos da, me pongo colorado! ¡Que se calmen, que se calmen las coperas, que se calmen la cantante, que se calmen y se callen todas las congadilleras! ¡Porque Loli, porque Loli, porque Loli no es cualquiera, cuando sube a un escenario, espalma todos los tercios! ¡Ay, espalma! ¡Espalma todos los tercios y no respira siquiera! ¡Loli, la que calienta un teatro, ¡ay, calienta! ¡Tan siquiera sin cantar! ¡Loli, la que recorre la tabla, ¡ay, se corre! ¡Por delante y por detrás, Loli, 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 Loli! ¡Loli! ¡Loli, cuando Loli abre la boca, aquí es donde le pongo colorado! ¡A mí me entra! Por eso, por eso, solo por eso Hola, 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 hola Soy de Gran Capital, la calle de Chacallá Yo soy Loni la coprera que aquí mismo vive Y el 69 que no se lo olvide Eso es como un restaurante que tiene menudo el día Con la tela por delante Yo te hago la comida Hola, 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 hola Bueno, 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 bueno Soy del gran capitán La calle del Chacallán Hola, 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 hola Hola, hola, hola Bueno, 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 bueno Soy del gran capitán La calle del Chacallán Aquí tenemos estas mujeres de la vida Se puede llamar así, mujeres de la vida Mujeres de la vida cotidiana Una gente que ha conocido mucha gente a su vez Que tienen mucha calle, mucha vida, mucha experiencia Que tienen muchos años Muchas conversaciones en su retina Y que esta es la rutina diaria que es la que nos ha contado en esta presentación Ahí tenéis un reflejo de la calle Gran Capitán Y bueno, que la calle Gran Capitán todavía existe ¿En qué momento y en qué situación se le ocurriría a Fali Ramos este tipo? Que habría tomado la noche anterior Y que había almorzado esa mediodía Este pamplinoso chiligotero nubense Que fue también uno de los De los De los De los originarios Bueno, de los que han originado El tipo de En el fondo nos Nos queremos, creo, eh Si me confundo Que me disculpen Porque es una pamplina Mutípica de él Así que yo me imagino Que también tiene Luego tenemos Luego tenemos ahí también A Raúl Barneto Que se hace Más Pedro Rodríguez Que a mí se acerca Por la Rebeca Que se le dio anoche Que sabe a la Rebeca Qué caradura tiene Hay que ver Qué poca vergüenza tiene Con todo el cariño Este Pichardo, eh Bueno, pues ahí tenemos A Enrique A Miguel Sandino A Juntos de Pichardo Fale Ramos Que es el que está en medio El más gordito El que tiene esa forma O bueno, no sé si A de forma La forma Tenemos a Guille A Guajo Medina Y a un primo de Fale Que no recuerdo ahora mismo El nombre, no me acuerdo Ya lo diré en otro momento Y Raúl Barneto Que hace doblete esta noche Hace doblete, hace doblete Y garra con Fale Y luego su compás Hace doblete Paso dobles Que pedazo de Pichardo Justo enfrente de mi calle Siempre hubo antiguamente Una vida que todo el mundo conocía Y que tanto olvido vio Dos raíces que aguantaron A ese tren de mercancía Que de noche cargadito no llegaba Y de día se marchaba Descargando su vago Tanto viajes por semana Sí, tantas noches y tantos días Sí, y ese chaca, 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 chaca Le alegraba el corazón Fue en mi casa, mi casa, mi casa, mi casa, mi casa O sabía que se parecía Pero como pasa Por la noche llegaba un muchacho Con un tren de vuelo Y entraba cargado, cargado Y de día, de día, de día, de día, de día Y de día, de día, de día Ya contestó con su voto La vida que yo guardo en mi memoria La vida que yo guardo en mi memoria Los días fue el marco de su mamón Pero forman parte de su historia Bueno, pues una comparación bastante original El comparar la calle aquella Que además pasaba por ahí Además pasaba por ahí El tren de descarga Y ellos hablan de otra vía Una comparativa Una comparativa Este Juan Medina hay que ser muy mujer De la calle Con todo el respeto Para ponerlo como te lo has puesto Seguíamos hablando Seguimos hablando Aquí tenemos el de naranja Que es Ismael Pichardo El segundo hermano Que es, por cierto Es mejor que el primero Este es el mejor de los dos Te lo digo para que lo sepas Este es el mejor de los dos Hay que ver hoy Con el mal cuerpo que yo me levantaba Y ayer, y ante el ayer Hay que ver el cuerpo Que se le ha quedado a la muchacha Ese no es suyo Ese es prestado Ese es prestado Es un cuerpo para hoy Es un cuerpo para hoy Después mañana se lo pone de otra manera Pero vamos Que me bendicen a mí de Enrique Que es el de verde Que está a vuestra derecha El cuerpazo ese que tiene A ver si nos enseña el hombro Enrique A ver si nos enseña el hombro Mira a Miguel Sandino Que lo tenemos aquí Tira hasta liguero Si no le miran la cara En un momento dado En un momento dado Tiene un tipito El chiquillo Elena te lo digo de verdad Tiene un tipito tu marido Ahí tenemos a Sumando el león también Afinso de la suya En la plata Pepeazo de pico, yo te voy a dar un consejo, mi querido presidente. Si no quieres que este cuerpo que fue tuyo, hable y empiece a alargar. No nos quites las pensiones, porque a todos perjudican. Si no quitan las pensiones y los hotales, las parejas doy en tira, ¿dónde hacemos ya callar? Baja los medicamentos, sí, baja el IVA y los impuestos, sí, baja todos los alcoholes y los tabacos, que yo subo lo demás. Yo te invito, te invito, te invito, te invito, te invito, a que venga una noche a mi casa, vaya a un dibujito. Y ponemos los miembros, la cumbia, naciones, unidad, la Unión Europea, en Francia, en Francia, en Francia. Y seguido, 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 te presento el mismo que es negro y lo tienes oído. Y si sales corriendo, si quieres taparte, te aviso que tengo la puerta a un pastor alemán. Y luego lo que te puedo ofrecer, un buen futuro negro por delante, el mismo que usted lo quiere vender, con ganitas de joder. Y si vas a pagar, que te voy a ofrecer, que te va todo con dinero tanto, y no lo piensas diga la verdad, porque yo sé que eres un tío grande. ¡Vaya letra acaba de cantar este señor Fanny Ramos! ¡Qué ca... no! ¡Se han coronado! ¡Se han coronado! La verdad que buena letra, las cosas como son. Con esto que me gusta a mí, que respitan el tipo y que la letra vaya en el tipo, fíjate el repaso. Y además han hecho una comparativa ingeniosa desde su punto de vista, jugando con la temática que ellos traen y con el tipo, así que impresionante. Ese surrealismo tan pamplinoso y tan chilimoté de este autor. Ingenioso de este autor, ingenioso de este autor, que nos vuelve a sorprender. Utilizando el humor para pegar puñetazos en la cara y para eso, para recordar... Ya tenemos cuatro pasodobles. Las tantas putadas. En el ranking tenemos cuatro pasodobles, que ya lo diremos. Vamos a recordar, tenemos el de la comuna. Eso es para quitar la gracia, dice. Qué grande el pasodobles que ha cantado, eh. De esta agrupación. Y a ver los cumpleaños que nos traen, ¿no? Pichardo, lo siento. Lo siento, me está enseñando Pichardo la pierna, pero lo siento. Me gusta más tu hermano, Pichardo. Lo siento, me está enseñando Pichardo la pierna, pero lo siento. Me gusta más tu hermano, Pichardo. Y a ver... ¡Italia! Que salto más increíble. ¿Qué salto más increíble? El de la caída libre. La gente no sabe ya qué van a inventar para nada dinero sin trabajar. Lo que se ha hecho es irrepetible Se puso un paracaídas, un cacho se fue para arriba Y cuando llegó al espacio a los estrenos Por donde pudo abarco la nave Al tío no le entró ni fatiga Yo estaba viendo la tele Diciendo que el tío no puede Gritando que no se mira, que le da miedo Que no es valiente, que no se atreve Vos has tirado al vacío Y el login es el primero En el tiempo que se va a venir Oigo al cuerpo de homero No te vayas ni a copa que conmigo Mejor te lo va a pasar No, 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 no No me vayas un negado Yo limpio ácido de chica Más limpia que un mariquita Yo limpio a todos mis clientes con palancana Y cuando termino siempre me dicen Dame más, dame más, dame más Porque lo limpio perfectamente Yo tengo mi casa entera Más limpia que una patena Yo cumplo los requisitos con la limpieza Yo limpio el polvo todos los días Toma ya, toma ya, toma ya Y encima gano hasta mi peligro La limpieza que es mi vida Yo creo que soy obsesiva Yo cuando voy a comer me lavo las manos Cojamos flota y luego la boca Yo siempre tengo el cepillo Y el recogedor a mi vela Fijate si yo soy limpia Que me han metido de barren de No te vayas ni a copa que conmigo Mejor te lo va a pasar No, 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 no No me vayas un negado Calentito está el teatro, Guaquín Qué limpia son Qué limpia son Qué aseadas, por Dios Oh, Dios mío Yo una, la verdad que lo cumple Es muy simpático Pero yo quiero guardar un detallito Y es que por favor Todas las señoras que sepan coser Y los hombres que sepan coser Que a ver los haylos como las veigas Se pueden fijar por favor En el encaje que tienen pegado En el chaleco Un detallito por favor Los encajes que tienen en la parte De abajo del chaleco Que yo El otro día me contaron la anécdota De cómo estaban buscando el chaleco Para el tipo Y fueron a un chino y le dieron Queremos 14 chalecos de estos Y el chino no se lo creía Y dice, nada más que tengo 8 Y dice, bueno, copí de 14 Y dice, paga antes, paga antes De ser chino Es que miro el encaje Vamos, es que yo Yo creo que no Es que el encaje El detallito del encaje Me parto Y luego hay que tener cuidado Israel es el Israel Terrala El bombo Es el bombo Ay, qué bueno ¿Tú tienes ahí un buen nado Pa' echarse más el pujero Que voy a hacer de mañana para demostrar? Me lo tomé a noche Sin pujero Ni nada Israel Terrala decíamos que era el bombo Para seguir Y Raúl Puntoambrieño Es el que toca la caja Por ahí tenemos también a Javi Que es primo de Fary Ramos también Es que ya no veo nadie más Vamos a escuchar el popurrí Que yo creo que es lo más importante ahora Ya, ya, ya Tengo a punto la carrera Sin hacer el campo de quema Porque tengo los motores Haciendo 100 Estoy de sin tuya No me desfila O mi goce Para hacer De coquitita En el punto a la vida Tras noche al 94 La vuelta Esparmando y esparmando Sin parar Y después de tantos años No me queda ni una paga Me sigue dando Por tu logudidad Echa carbón Echa carbón Este rincón Se me está enfriando Yo hago de todo Yo hago de todo Por detrás no Te mancho de pango Te carga ya tu amor Es lo que digo Te lo cuenta Que se aguanta mucho tiempo Tu mamor es de viento De marinero de luce Llegó un barco lleno Al muerto de vuelva Cuando me lo dijeron Me puse la sonda Igual que una perra Yo que siempre soñaba Con un marinero Para irme con él Que es el heno Del ancla Camisa de playa Como el boter Que con ella le llamo Por boter Que con ella le llamo el boter Que con ella le llamo el boter Que yo te diga Que se va el marco a la deriva No se dan ni cuenta Que cuando los mío Me acuerdo del día Que estuvieron conmigo Me ven por la calle Y me hacen un guiño Pero sus parientas No se dan ni cuenta No se dan ni cuenta Que en todo el trato Que llegan del banco Siempre le den cuenta Alguna basura Peladas calor Pero sus parientas No se dan ni cuenta Esa cobardía Que siento por ella Que como se entera Aquí le vean huella Lo mandan tan lejos Que no vuelven más Ni a Castro Jarana Se van a acercar Vino un tuerdo italiano A verme la montaña Se llamaba el tío Marco Y se sacó la morada Se levanta Se levanta Se levanta Y como era huérfano Me pidió una mamá Pero vino la tristeza Y le está mi corazón Su cartera estaba tiesa Y sin pensar Le dije yo Mira, escucha, chaval Si no tienes aquí Doina, doina Hasta que dos Y dijo él Oh mamá mía Oh mamá mía Oh mamá mía Oh mamá mía Vos mírame la gato Tú a la mamba Que es más barato Así que morto Vene Y guárdate el pene Ay, que en esta calle Desde que siga vivo Ay, que en esta calle No me echa mi vida Ay, que en esta calle He sido lo que quiso tener He sido princesa He sido marquesa He sido duquesa Y con esa también Y con esta mano He hecho trabajito Y para que un sinuano Trabajito de bien Con su vida Ay, que en esta calle Ay, que en esta calle He sido lo que quiso tener He sido maestra He sido enfermera Una vampireza Y policía también Y con esta boca He hecho trabajito Y guárdate un lobopeda Trabajito de bien Con su rica 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 Pero me dijo la calle De que haga una dosadito Que tenga una terracita Pa' que tome el frecito Que está justo a la avenida Y le dije sin pensar Por evanada por culo A la calle gran capital La churrita Que la lleve pa' allá 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 La churrita Que la lleve pa' allá Que la lleve pa' allá Que la lleve pa' allá ¡Gracias! ¡La, la, 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 la! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Como yo vivía! ¡Ahora vivo en la avenida! ¡Ya con la letra cambiadita! ¡Ya han ido evolucionando! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Soy el gran capitán! ¡La calle del Shakashat! Ahora viven en la avenida ya. ¡Bueno, bueno, bueno! ¡La chilicota es buena, verdad! ¡Hombre, hombre, hombre! La verdad que los dos o tres cambios que han tenido a lo largo de la preliminar a la semifinal hay que reconocer que han sido muy, muy positivos. Vaya, vaya, iba a decir tu título pero no lo voy a decir. Se me hubiera ido, se me hubiera ido. ¡Vaya!